Ok, en esta ocasión les voy a compartir rápidamente sobre el Siserleaf, son estos aparatos que tenemos hidráulicos, lo que les quiero compartir es de suma importancia que les puede servir a ustedes si se están dedicando a la construcción o si piensan algún día dedicarse a la construcción. Esto por lo regular son aparatos que se van a usar en áreas donde es cemento plano, porque si no está plano y hay cierto declive, no les va a funcionar hasta cierta altura. Entonces ahorita les quiero mostrar como es que funciona el aparato para que ustedes tengan este conocimiento que les quiero compartir. Entonces en este momento más que todo les voy a enseñar ese pequeño tip. Como vemos acá estamos listos para levantarlo y lo vamos a levantar. Ok, en este momento lo voy a ubicar en un área donde está en declive en cemento para que vean lo que sucede y puedan comprender este conocimiento. Así que vamos a moverlo. Ok, en este momento vamos a mostrarles acá que el cemento no está parejo y vamos a tratar de levantarnos y van a ver que va a comenzar a generar cierto ruido que no nos va a permitir levantarnos. Entonces esto está diseñado nomás para cemento donde esté parejo. Si está disparejo no les va a funcionar. Vamos ahorita a grabar en este momento que vamos a tratar de levantarnos para ver que es lo que sucede y vean lo que pasa cuando está disparejo. Ok, vamos a ver de cerca que es lo que sucede. Entonces acá vemos que nos está prendiendo una luz roja y vemos que está en balance el aparato. Entonces si yo voy a tratar de levantarlo. Llega hasta ahí nomás porque hay un cierto balance donde hay un cierto peligro, por lo cual no va a levantar más de ese espacio para prevenir una lesión o probablemente hasta algo más grave. Eso es lo que les quería compartir, espero que les sirva este video. Recordarles que si aún no se han suscrito al canal los invito a suscribirse, a seguirme en las demás redes sociales. Bueno, fue un gusto, un placer y nos vemos en el próximo video.